El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se le echó a sus pies rogándole con insistencia Mi niña está en las últimas, ven, impon las manos sobre ella para que se cure y viva. Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía doce años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. El Señor oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando, Con solo tocarle el manto curaré. Inmediatamente, se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba, ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban, ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas, ¿Quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa. Al comprender lo que le había ocurrido, se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice, Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando, cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, ¿Tu hija se ha muerto? ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a ir lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentra el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Y después de entrar les dijo, ¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó a todos. Y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo, Talitakumí, que significa, Contigo hablo, niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía doce años y quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la página evangélica de hoy se nos cuentan dos milagros de Jesús intercalados el uno en el otro. Cuando va camino de la casa de Jairo a sanar a su hija, que mientras tanto ya ha muerto. Cura a la mujer que padece flujos de sangre. Son dos escenas muy expresivas del poder salvador de Jesús. Ha llegado el reino prometido. Está ya actuando la fuerza de Dios que a la vez se encuentra con la fe que tienen estas personas en Jesús. El jefe de la sinagoga le pide que cure a su hija. En efecto, la cogió de la mano y la resucitó ante el asombro de todos. La escena termina con un detalle bien humano y les dijo que dieran de comer a la niña. La mujer enferma no se atreve a pedir. Se acerca disimuladamente y le toca el borde del manto. Jesús notó que había salido fuerza de él y luego dirigió unas palabras amables a la mujer a la que acababa de curar. En las dos ocasiones, Jesús apela a la fe. No quiere que las curaciones se consideren como algo mágico. Hija, tu fe te ha curado. No temas, basta que tengas fe. Jesús, el Señor, sigue curando, resucitando. Como entonces en tierras de Palestina sigue enfrentándose ahora con dos realidades importantes, la enfermedad y la muerte. Lo hace a través de la Iglesia y sus sacramentos. El catecismo de la Iglesia, inspirándose en esta escena evangélica, presenta los sacramentos como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo siempre vivo y vivificante. El bautismo o la reconciliación o la unción de enfermos son fuerzas que emanan para nosotros del Señor resucitado, que está presente en ellos a través del ministerio de la Iglesia. Son también acciones del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo que es la Iglesia y las obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza. Todo dependerá de si tenemos fe. La acción salvadora de Cristo está siempre en acto, pero no actúa mágica o automáticamente. También a nosotros nos dice, no temas, basta que tengas fe. Tal vez nos falta esta fe de Jairo o de la mujer enferma para acercarnos a Jesús y pedirle humilde y confiadamente que nos cure. Ante las dos realidades que tanto nos preocupan, la Iglesia debe anunciar la respuesta positiva de Cristo. La enfermedad como experiencia de debilidad y la muerte como el gran interrogante tienen en Cristo no una solución del enigma pero sí el sentido más profundo. Dios nos tiene destinados a la vida y a la salud. Eso se nos va revelando en Cristo, Jesús. Y sigue en pie la promesa de Jesús sobre todo para los que celebramos su Eucaristía. El que cree en mí aunque muera vivirá. El que me come tiene vida eterna. La pastoral de los sacramentos puede ser útil para recordar el proceso de la buena mujer que se acerca a Jesús. Ella que por padecer flujos de sangre es considerada impura y está marginada por la sociedad sólo quiere una cosa poder tocar el manto de Jesús. Es una actitud en que mezcla su fe con superstición pero Jesús no la rechaza porque esté mal preparada. Convierte el gesto en un encuentro humano y personal. La atiende a pesar de que la consideran impura y le concede la sanación. Los sacerdotes y también los laicos que actúan como animadores de la vida sacramental en la comunidad tendrían que aprender de esta actitud de Jesús buen pastor que con amable acogida con pedagogía evangelizadora ayuda a todos a encontrarse con la salvación de Dios. Estén o no al principio bien preparados. Hija tu fe te ha curado vete en paz. Bendecido día para todos.